¿Qué tal mi raza coleccionista? Bienvenidos a un nuevo video a una cacería más, soy su compa Leo, el de las cacerías más exitosas, el azote de los acaparratones, del tiendón, en esta ocasión mi raza pues nos llegaron estas dos cajitas de Mattel, así es de que pues ahorita vamos aquí al parquecito que está aquí, porque ahí les voy a enseñar que es lo que viene aquí, mientras mi morrito se pone a jugar, pues yo aprovecho para enseñarles que nos llegó de Mattel, así es de que ahorita nos vemos. Vean mi raza coleccionista, nos llegaron este par de cajitas de RLC y les quiero enseñar que es lo que viene aquí en este par de cajitas y vamos a ver nada más que como ven pues aquí estamos en un parquecito tomando lo fresquecito, mientras el compita Leo se pone a jugar ahí, entonces pues vamos a aprovechar nosotros para mostrarles estas piecitas que nos llegaron, las cuales son una verdadera belleza, que digo yo una belleza es lo bueno de lo bueno, las grandes ligas de los Hot Wheels y pues aquí tenemos una piecita y aquí tenemos otra piecita mi raza, como les digo pues estas son piecitas de RLC o Redline Club y pues ya saben que estas piezas solamente se pueden comprar por internet y tienes que tener membresía, pero como yo tengo la membresía que acaba de salir hace meses de la que se llama Overdrive, entonces me llegan las piezas, yo puedo comprar las piezas primero que a que salgan a la venta para todo el público que tiene la RLC, la membresía, así es de que todos los que tenemos esas membresías Overdrive, pues podemos adquirir las piezas dos días antes que salgan al público y aquí les tenemos estas piecitas que me llegaron, como ven son dos cajitas y pues aquí tenemos también, tenemos la navajita con la cual pues le vamos a dar, metemos el navajazo aquí mi raza y pues ya tenemos ahí las piecitas y vean nada más lo que tenemos, le abrimos aquí sus patitas y sacamos una bolsita de aire que pues ya viene hasta para chorrado, lo vamos a meter aquí, bueno lo metemos acá de este lado y pues aquí tenemos esta piecita mi raza que es una pieza, wow vean nada más, es este hermosísimo, color amarillo, véanlo nada más, es el 95 Honda Integra Type R, véanlo color amarillo, como ven este pues ya salió en blanco, la primera vez que salió en RLC en blanco, pero pues en blanco, yo no lo conseguí y este amarillo pues si lo conseguí y aquí lo tenemos y vamos a ver si puedo cambiar, vean nada más el motor, vamos a ver si puedo cambiar esta pieza, voy a tratar de cambiar esta pieza por un blanco a ver si este se pudiera o a ver si se puede, vean un poquito más nada más que por el plástico, pero pues así se alcanza a ver bien, vean rines negros y como les digo pues el otro es blanco, nos llegaron estas piecitas nada más que pues aquí a veces traigo aquí al parque a mi hijo a jugar y mientras él juega yo aprovecho para estar viendo los carritos, estoy acá con un ojo mirándolo y con otro ojo o más bien los dos ojos aquí mirando las piecitas, este trae pues sus asientos detallados nada más que están pintados en color amarillo, creo que les falta un poco de detalle pero está pasable, el motor también está detallado si puede ver ahí, así es de que pues esta piecita vamos a ver si la podemos cambiar como les digo por una pieza blanca y si no se pudiera cambiar por un blanco entonces le vamos a dar despecuese con el navajón, así es de que pues ya nos llegó esta piecita, la vamos a poner aquí y como ven pues acá traemos la máscara del Super Leo y aquí tenemos la navajita para darle a esta otra piecita que está acá, que como ven le arranqué, ahorita le acabo de arrancar este, el sticker y me traje la cinta, ya así es de que pues de una vez lo vamos a abrir, guardamos la poderosa porque todavía tengo aquí, no sé si se acuerden mi raza de que un día me encontré un Super TH en la tienda, y aquí mismo me dio un navajazo vea, esta cicatriz que está aquí, ahí la puede ver, es una cicatriz que me hice con esta navaja al abrir cuatro cajas y lo bueno que me encontré un Super TH, así es de que pues vamos a abrir esta piecita que es una de las más chingonas, que yo estuve esperando mucho y como ve esta bolsita si me salió llena de aire, la abrimos, la tronamos y pues vean nada más lo que me llegó aquí, vean nada más mi raza, esta Nissan 1986 Nissan, 720, la cual pues es una Low Rider, bueno la caja se le mueve y vamos a verla, le vamos a meter su navaja, creo que esta no viene anumerada, porque pues como les digo, yo tengo la membresía de Overdrive, la puedo comprar dos días antes que los demás, pero creo que se estuvieron vendiendo doble y pues yo nomás compré una, podía comprar al día de la venta otra, levantarme temprano, pero como yo no me levanto temprano, bueno si me levanto, pero no tanto, así es de que aquí tenemos esta otra pieza, es otra, vean nada más, ahí puede ver el diseño de esta pieza, como les digo, pues no viene enumerada, nada más que la hacemos para acá, para que no me refleje la cara, ya que mi rostro por el momento no lo puedo mostrar, porque pues todavía no se puede, próximamente llegando a los 100 mil suscriptores, entonces voy a tener que quitarme la máscara en vivo, así es de que, pues aquí tenemos esta pieza y la vamos a abrir, porque le vamos a quitar todo lo que, wow, vean nada más, vean nada más, la pieza nada más que está un poco sucia, ahí se ve como que trae unos rayones, no sé si sea de el plástico, vean, pero le vamos a quitar este, déjense lo quito, ya le vamos a quitar este plástico, guau, ya la sacamos, bueno, la vamos a sacar por aquí, guau, guau, vean mi raza, vean nada más, qué chuladita, de pieza, le vamos a dar, oh, sí es cierto, vean, está, muy grosona, ahí tenemos el logo de Nissan, tines de cinco picos, y vean, es cabina, lo que me gustó de esta troquita, es que es cabina y media, y me hubiera gustado comprar otra, haber agarrado otra, para regalar, oh, vean, esta se puede sacar, vean, vean nada más, pero, este es metal, metal, pero se ve muy livianita, vean nada más, 86 Nissan, y yo creí que iba a estar más pesada, pero no, no está tan pesada, vean, aquí me salió un pelo, vean, vean nada más, vean, vean, las placas, las luces, los faros, y, pues vamos a ver si rueda, si rueda, vean, aquí, wow, vean este detalle, vean nada más, el detallito, de Nissan, mi marca favorita, de carros, y pues vamos a ver, si es cierto, que se le levanta su cajita, a ver si no la quebramos, wow, es verdad, vean, nada más que aquí ya le pinté las huellas, vean, así se le levanta, aquí tiene, es como un gato hidráulico, nada más que, cuando le levante, si usted la llega a tener, y le levanta la caja, la tiene que levantar, con cuidado, porque este gato, este gato que trae aquí, es plástico, me hubiera gustado, que hubiera sido metal, como, pues los lowriders, que han salido, el Monte Carlo, y el otro, pero, pues esta pieza, es plástico, y aparte, creo que me salió, hasta quebrada, bueno, no, si ven ahí, que se ve, como que está quebrado, de aquí, de al tiempo, de que le metieron, esta cosa, que se la metieron, a fuerzas, porque se le quita la caja, como que se estrelló esto, pero, pensé que se había estrellado, pero es una rebaba, que trae ahí, y pues, esta es la pieza, que tanto, estaba esperando, esta Nissan, como les digo, está bien, me gustó el detalle, nada más que, este metal, como que ya no está tan pesado, como el, el, que le metían antes, la calidad, y aparte de eso, pues le digo, que no me gustó esto, que es plástico, pero, pues, aunque sea desmovible, y pasa, para que la va a traer, no la va a traer bailando, ni nada, la va a traer, nada más así, y aparte, son patenelas de exhibición, aunque, pues si, rueda, y todo, y es una verdadera, manteca, de lechón, una verdadera, piecesota, mi raza, vea, así es de que, pues, ya nos llegaron, otras dos, piecesitas, más, a la colección, esta chuladita, y esta otra, piecesita, así es de que, dos más, forman parte, de nuestra colección, estas otras, dos piecesitas, mi raza, así es de que, pues, hasta aquí, vamos a dejar, este pequeñito video, mostrándoles, lo nuevecito, que nos llegó, y nos vemos, hasta la próxima, adiós, adiós, y, y,